y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal aquí os traigo el truco de duplicar sólo sin ayuda muy fácil que está funcionando vale aquí vos lo traigo requisitos tener un club nocturno con al menos dos garajes vale yo lo voy a hacer en el b2 y en el b3 y tener un centro de operaciones móvil vale con plaza de aparcamiento o también lo podríamos cambiar las matrículas o cambiarle el color en el mes manteniendo las plazas vacías vale así que allá vamos con el truco chavales muy fácil requisitos vamos a tener que tener un vehículo con el emblema de nuestra crew como veis tengo este vehículo con el emblema de nuestra crew y en la posición 1 el coche que queráis duplicar yo en este caso voy a duplicar esta slam bang y en el puesto número 2 el coche que queráis perder vale también podéis tenerlo todo de rh8 si luego ir cambiando lo yo como sólo tengo un sitio voy a duplicar este nada más vale aquí ya podrías tener todo rh8 vale así que a continuación chavales lo que vamos a hacer como sabéis para hacer este truco hay que estar en una de las creos google a las vale nos vamos a online creos y como veis tengo mi creo puesta vale tengo esta otra creos que como veis cargan las dos y si me pongo en esta que es la creos fantasma vale como veis no carga vale hay que tener una de estas creos en el vídeo vos dejaré en la descripción alguna de las creos a las que vos podéis unir vale y lo que vamos a hacer a continuación chavales vamos a unirnos a esta creos muy importante también tener el reaparecer aquí en el club nocturno vale así que vamos allá con el truco chavales y comenzamos así que vamos a darle a la creos fantasma el truco es muy fácil chavales aquí en el momento que nos suba a los dos personajes apretamos el círculo para que nos meta al modo historia y del modo historia nos iremos a una sesión por invitación vale chavales aquí le damos al círculo y esperamos a que nos meta al modo historia y una vez en el modo de historia apretamos optios online jugar a gt online y sesión por invitación vale así que vamos a esperar a que nos cargue y nos meta al modo historia del modo historia me de a la sesión por invitación aquí está online jugar a gt online y sesión por invitación vale el truco es muy fácil chavales es muy fácil así que aprovecharlo porque cualquier día mañana pasado mejor nos lo parchean esperemos que no pero como y fácil funcionando chavales vale nos dirigimos al b2 vamos por aquí que llego primero tengo el mando un poco jodidillo chavales truco muy fácil funcionando chavales aprovecharlo como vais a ver chavales recordar que la posición 9 tenía el coche con el emblema de mi crew vale y ahora como veis no tiene el emblema vale lo que vamos a hacer a continuación chavales nos vamos a poner de club de moteros los ponemos de club de moteros vale y lo que vamos a hacer a continuación chavales nos venimos a la bolita azul vamos a seleccionar este coche por este vale lo tenemos que cambiar y como vais a ver se queda un ratito que desaparece vale esperamos a que aparezca vamos a esperar a que aparezca como veis tarda esto es porque la crew es esa crew fantasma y entonces por eso podemos hacer el truco vale chavales así que veis que aparece lo volvemos a seleccionar lo cambiamos por este y ahora rápidamente nos dirigimos a la puerta vale y entramos en el b3 esperamos a entrar en el b3 como veis estamos en el b3 y ahora viene el paso importante chavales aquí hay que ser muy rápidos vale vamos a tener que mantener pulsado el options darle a la x y soltar el options vale tenemos que conseguir que nos habla esto y tendremos que ir a online actividades por actividades creadas por rockstar nos tendremos que venir a misiones y robo de titanes todo eso rápido antes de que nos meta en el b2 vale así que practicarlo porque es muy fácil vale entonces lo que voy a hacer nos ponemos en frente de donde queremos duplicar en el b2 mantengo pulsado el option suelto el option o sea le doy a la x y suelto el option vale tenemos que conseguir esto vale chavales con pantalla en negro debajo vale y rápidamente tendremos que ir a un robo de titanes así que seleccionar el b2 mantengo pulsado el b2 mantengo pulsado el option y hago x y suelto el option como veis no ha salido no pasa nada chavales esto es muy fácil vale lo único que os puede pasar es esto que os meta al garaje no pasa nada volvemos como veis la pantalla se queda cargando finita da tiempo de sobra vale nos meterá al b2 y volveremos al b3 vale ya que es en el b2 donde voy a duplicar vale chavales no pasa nada volvemos a intentar nos ponemos un poco separados mantenemos pulsado el option x y soltamos el option y rápidamente a robo de titanes vale rápidamente como habéis visto chavales aquí nada más que cargue la partida nos vamos para atrás rápidamente y aquí rápidamente como veis selecciono el 3 y no pasa nada como veis estoy sin mapa rápidamente nos vamos corriendo nos vamos a la bolita azul seleccionamos este por este y como veis no ha cambiado y ahora cogeremos este chavales así de simple y de fácil este dice que es un rh8 pero en verdad es la slam band la sacamos a la calle aquí si tenéis el baseband con plazas vacías lo podréis meter en el baseband subirlo al taller y ponerle cualquier cosa al vehículo vale yo como tengo centro operaciones móvil y lo tengo vacío lo voy a meter en el centro operaciones móvil si lo tuvierais lleno y tuvierais un rh8 no pasaría nada porque así ya lo mandaríais al club vale así que truco funcionando chavales aprovechar muy fácil de hacer como habéis visto lo único que tenéis que estar en una de esas crew fantasmas así que nada os lo voy a enseñar solo tendríamos que meterlo en el camión sacarlo y listo chicos truco funcionando aprovecharlo y listo chicos lo metemos en el club nocturno y si quisiéramos seguir duplicando tendríamos que hacer lo mismo vale tendríamos que irnos al b3 y hacer los mismos pasos como veis lo voy a meter en el b2 chavales trucazo funcionando muy fácil de hacer sesión por invitación solitos solitos sin que nadie os moleste como os gusta y aquí lo tenéis chavales este sería mi original vale y esta sería la copia si quisiéramos seguir duplicando tendríamos que tener más rh8 y cambiaríamos este por este aquí pondríamos un rh8 vale y nos iríamos a la puertita y ya sabéis chavales así que aprovecharlo trucazo funcionando darle candela suscribiros al canal si os gusta el contenido que subo y nos vemos en el próximo vídeo chavales y chao chao y gracias porque ya estamos cerca de los mil suscriptores vale así que nos vemos en el próximo vídeo chavales y chao chao chavales y chao chao